Saludos, tenemos el Battlefield 3 que salió aproximadamente hace 15 años y el día de hoy vamos a ver el multijugador que tiene activos a miles de usuarios alrededor del mundo interactuando en las zonas de combates más divertidas y originales que vais a poder encontrar en un shooter a día de hoy así que veámoslo ya familia Voy a dejar una carpeta con todos los archivos que vais a necesitar ahora mismo en pantalla Y colocamos nuestra contraseña, vamos a recibir un mail que os voy a estar mostrando como se ve que es básicamente para activar la verificación Vamos a cambiar la dirección para que se cambie la dirección hacia la carpeta ¿Cómo se hace esto? No tenéis que escoger como tal acá Calidad para ustedes, acá le están disparando a este hostia Hey tu, estás mirando este vídeo ahora mismo y estás a través de la pantalla Pienso que seas muy apasionado del mundo de los videojuegos y quieras saber por qué el día de hoy te voy a explicar Como jugar Battlefield sin restricción y totalmente gratuito en pleno 2024 Y espero que al futuro siga funcionando aunque haya muchos años en la plataforma ¿Y qué vas a poder encontrar en este nuestro tutorial? Bueno, básicamente una guía paso a paso detallada de cómo conectarte a jugar y disfrutar en las plataformas de ZLM1 y 34 Launcher de este increíble videojuego Como acceder a una comunidad global que tiene a miles y cientos de gamers disfrutando en la plataforma a día de hoy además de todas las condiciones legales, de forma muy fácil y muy sencilla para que tú puedas disfrutar y puedas unirte a esta comunidad global de los juegos de disparos en línea o de modo verde Espero que disfruten de este tutorial y puedas encontrar la respuesta sí o sí acá A ver con mi declaración importante Para poder obtener videojuegos desde acá desde Cuba o desde cualquier parte del mundo aparte de que en el tutorial te lo voy a explicar más a detalle os voy a dejar sí o sí mi número de WhatsApp para que me podáis ver os podáis decir, RGH mi yo no encuentro el enlace del de descarga pero también dentro de la prueba de tu plataforma de ZLM1 hay un enlace de descarga lo que está en el Dropsball ruso que se llama Goldfisher o una cosa así del estilo ustedes lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla y una vez que tengas ya esto, vais a poder descargar el videojuego sin ningún tipo de problema aunque podáis conseguir el cliente desde cualquier sitio podré tener un cliente pirateado, podré tener el cliente original podré tener el cliente que sea, como si lo habéis bajado de empresa un suponente, y lo vas a poder utilizar y actualizarlo con las cosas que os explico en el tutorial así que espero que esto os quede muy claro, que es algo más importante para ustedes en el preciso momento que estéis viendo mi tutorial bueno familia, para el tutorial del día de hoy, lo primero es lo primero os voy a dejar una carpeta con todos los archivos que vais a necesitar ahora mismo en pantalla esta carpeta os va a servir para todos los tipos de videojuegos que podéis encontrar dentro de la plataforma ZLM1 y el ZOrigin, que es muy fácil y muy sencillo lo primero que vamos a necesitar, sí o sí, es instalar todas las aplicaciones necesarias ¿cuáles son las aplicaciones necesarias? básicamente el Anti-Sheet, el Launcher y el ZOrigin ¿cómo hacemos esto? pues bueno, muy fácil y muy sencillo, le damos doble clic a 34 Launcher y lo instalamos, ¿dónde se va a instalar? en la carpeta XV por si vosotros tenéis alguna duda, queréis revisar los archivos y todo, pero bueno, os digo que es totalmente seguro totalmente legal y hacen una gran preservación por el medio y por la conservación de los videojuegos y bueno, por acá también, una vez que le demos a instalar, que es muy fácil, muy sencillo le damos a instalar, una vez que termine, os va a salir una pantalla como esta, finalizar y listo yo no lo instalo porque obviamente ya lo tengo el Pum Booster, bueno, que es el Anti-Sheet, muy fácil, muy sencillo, lo instaláis dándole siguiente, 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 sin ningún tipo de problema lo otro que necesitáis es el ZL Origin básicamente es una modificación del Origin que le deis aquí, ok, no sé qué, le das crear el acceso directo, le das siguiente, siguiente y lo instaláis sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo una vez que ya tengamos todas estas cosas listas, podemos borrar y quedando con solo los compartados para que no perdamos los ficheros en caso de que nos caiga algún video o algún error en la computadora no obstante, a ver si yo os garantizo que todo esto es 100% seguro ya llevo más de dos años de estar utilizándolo y sin ningún tipo de falla, sin ningún tipo de problema todo va, una vez que ya terminemos todo eso, vamos a tomar el Battlefield como ejemplo del día de hoy una vez que estemos aquí en nuestra carpeta, que obviamente vamos a tenerla que crear en nuestra carpeta de videojuegos que se llame ASYSTETALM, pueden ponerle otro nombre, pero yo os preferiría que pongáis este nombre vamos a crear dentro de esa misma carpeta, dos carpetas más que se llaman GAMES y CACHE básicamente estas dos carpetas nos hacen falta sí o sí y dentro de GAMES vamos a accesar para poner los archivos de nuestro Battlefield el cliente de Battlefield que vayas a utilizar lo podéis descargar de donde sea, lo podéis copiar pirata lo podéis usar el original de Steam, el que queráis, os va a funcionar sí o sí lo que tenemos que colocarle son estos ficheros que están acá esto es solo para los que tienen los clientes que no son el de Steam por esto sí tenéis que utilizar estos archivos, los movéis hacia acá y una vez que mováis estos archivos, vais a ver que os va a pedir aplastar ustedes le dais que sí, sin ningún tipo de problema y todo esto y también vamos a necesitar estos otros archivos de lenguaje que igual le vamos a reemplazar sin ningún tipo de problema, ningún tipo de fallo y veis, le dais reemplazar si tenéis algún copiador que sea distinto al copiador que yo utilizo de Windows bueno, pues, tenéis que darle a aplastar a los archivos obligatorios no aplastar sin diferente, le dais aplastar directamente otra cosa muy importante que necesitáis saber para las personas que tengáis el cliente original de Battlefield, o sea, que no tengáis destino en cualquier sitio de este destino los archivos que tenéis que copiar son todos estos que están dentro del Z que nosotros también los vamos a tener que copiar para nuestro destino los de clientes no oficiales una vez que tengamos todos estos archivos ahí vamos a ir a los editores de lenguaje ¿cómo se hace esto? le damos clic derecho editar, le vamos a ejecutar, es totalmente seguro y acá nos aseguramos de cambiar estas direcciones lo que está acá adentro como podéis ver, que tenga el mismo nombre de nuestra carpeta que obviamente si vosotros lo tenéis bien es solo cambiar la dirección hasta aquí una vez que hayan cambiado la dirección que la dirección se cambia copiando aquí por ejemplo, le dais aquí y le dais aquí y veis que automáticamente se cambió la dirección ustedes tenéis que quitar los de Battlefield, obviamente, porque estoy copiando completa la dirección y lo tenéis que hacer en todos los archivos una vez que hayáis hecho eso, guardáis los cambios por ejemplo, la deis aquí a guardar y le dais doble clic a ejecutar igual y os va a salir otro cartel de aceptar y listo una vez que ya tengamos eso esto solo se aplica para Battlefield 3 en concreto por eso es que os lo quise explicar porque hay que cambiarlo de idioma los demás ya vienen con el idioma español o español-méxico o cualquier otro idioma de este estilo y bueno, si lo queréis cambiar para otro idioma pues básicamente lo tenéis que modificar y solo nada más necesitáis hacer aparte del cambio que ya os mostré anteriormente poner acá en donde dice el idioma vuestro idioma que para esto os voy a mostrar ahora mismo en pantalla todos los idiomas cómo se pone y todas las cosas que necesitáis para poderlo poner y bueno, básicamente cómo se describe vuestro idioma en un traducto normal de Google de toda la vida y ya eso es lo que tenéis que hacer bueno, lo otro que vamos a necesitar es ya sí o sí irnos a registrar a la página ¿cómo se llama la página? ZLMU.NET lo escribís lo vais a estar viendo ahora mismo en pantalla sin ningún tipo de página ni nada vamos a ir a donde dice Register a este apartado de acá que nos va a salir en inglés y una vez que eso colocamos nuestro nombre de usuario colocamos nuestro correo y colocamos nuestra contraseña vamos a recibir un mail que os voy a estar mostrando cómo se ve que es básicamente para activar la verificación o sea, de que la cuenta es una cuenta fiderina o sea, es una cuenta real y una vez que hayamos hecho eso que es dándole con este botón de aquí de Register lo otro importante es que nuestro nombre solo se puede cambiar cada 30 días no puede estar cambiando el nombre ni nada por el estilo cada vez que queráis si sufrís un baneo vuestras estadísticas dentro de la plataforma se van al igual que si cambiáis vuestro nombre también perdéis vuestras estadísticas tenéis que mantenerlo y bueno, si os banean por alguna cosa alguna ilegalidad por no cumplir las reglas del sitio vuestro problema y vuestra responsabilidad así que ya lo sabéis y una vez que le demos a registrarnos ya nos va a mandar nuestro mail una vez que ya hemos reentrado nuestra cuenta y todo yo os voy a estar enseñando una cuenta secundaria que tengo vamos a ir aquí a donde dice Series y vais a ver en un momento déjenme iniciar sesión acá donde dice Series os voy a mostrar en un momento todas las configuraciones que tenéis aquí vais a poder encontrar toda esta misma información que yo voy a estar dando en el video pero bueno yo la traje más resumida y de forma más precisa para que todos tengáis acceso a ella de forma fácil y sencilla porque la gran mayoría de la información se encuentra en inglés entonces vamos a ir acá donde dice pregunta recurrente y podéis encontrar todos los tutoriales que hay dentro de la plataforma si queréis saber acerca del servicio tenéis los status o sea para checar vuestro status la cantidad de conexiones las veces jugadas todo lo que han hecho y todas estas cosas del estilo si tenéis algún baneo y todo eso también tenéis aquí la lista de servidores todas las cosas que tienen montado en el sitio los videojuegos y todo acá podéis apelar los baneos o ver las personas que han sido baneadas por acá tenéis los comentarios para dejarles sugerencias al sitio y poder mejorar la experiencia de muchos jugadores incluida la web y ya en lo que es las configuraciones más personales la plataforma funciona 24 7 todo sin problema y bueno voy a enseñaros acá todas las configuraciones podéis cambiar la contraseña sin ningún tipo de problema podéis cambiar vuestro mail podéis borrar vuestra cuenta podéis ver las estadísticas que tenéis en cada uno de los videojuegos que están disponibles acá en la plataforma podéis subir vuestras imágenes para el perfil podéis hacerlo todo desde acá y sin ningún tipo de espada y sin ningún tipo de problema todo al momento y eso también podéis añadir una lista de servidores de vosotros favoritas o incluso crear vuestros propios servidores lo que bueno esto es para crear vuestros propios servidores punto y aparte después se los explicaré más adelante pero funciona si lo queréis y si lo deseáis bueno una vez que ya teníamos todo activado y todas las cosas os tuve que mostrar la cuenta mía principal motivo el cual tenía la primera cuenta la cuenta secundaria baneada no sé por qué porque creo que también si tenéis vuestro hardware baneado de la plataforma no podéis jugar porque la cuenta aquella la puse en otra PC cosas que pasan pero bueno no estén de eso vamos ahora sí o sí a lo que importa que sería lo siguiente a la hora de ya ustedes tener ese tagline que lo ejecutáis desde dentro de vuestro propio videojuego basta colocar vuestro correo y vuestra contraseña le basta dar a login y yo os aconsejo marcar el auto login para cada vez que lo abráis no tengáis que teclear la contraseña o darle a login sino que sea automático y una vez que ya tengamos eso vamos a utilizar la otra parte importante de esto que acá podemos lanzar cualquier videojuego que tengamos para testearlo y todo o podemos refrescar para cargar todo nuestro listado de videojuegos como por eso siempre yo tengo bastante vamos a ir al ZL Origin que el ZL Origin no es más que el sitio donde vamos a poder descargar y actualizar todos nuestros videojuegos en el caso del día de hoy nos ocupa Battlefield o sea que vamos a ir al videojuego de Battlefield porque obviamente vamos a aparecer acá donde dice tienda nosotros nos interesa ahora la tienda que vendría a ser la página y nos vamos a ir a videojuegos vamos a escoger nuestro videojuego Battlefield que como podéis ver aquí hay cientos de videojuegos pero bueno vamos ahí vamos a la información y a vosotros os va a salir jugar directamente pero yo os aconsejo que actualicen todo completo o el de acá que le deis clic derecho y aquí os va a aparecer para actualizarlo en caso que no lo tengáis actualizado y con todos los DLC y todas las cosas como ven todas las actualizaciones DLC micropagos todas las cosas están ahí al pulso sin problema de ningún tipo y lo otro sumamente importante acá podéis completar todos los logros del videojuego todo ahí a día de hoy en pleno 2024 y espero que al futuro siga igual y una vez que ya hemos hecho todo esto bueno pues vamos a jugar el videojuego también podéis añadir a vuestros amigos acá podéis ver vuestro perfil de Origin podéis hacer todas estas cosas que vosotros querráis cosas sumamente importantes acá dentro de esto antes de descargar o instalar porque el videojuego vais a ir aquí a Origin os vais a buscar ajustes de la aplicación y en ajustes de la aplicación vais a dirigir a Origin Juegos en Origin Juegos tenéis que tener todo yo estoy pasando por todo para que veáis que lo tengo de una forma muy práctica muy sencilla y acá le vamos a dar a cambiar la dirección para que se cambie la dirección hacia la carpeta cómo se hace esto no tenéis que escoger como tal acá y dentro de la carpeta Juego no, no, no tan solo tenéis que escoger esta carpeta en vuestra carpeta de juegos cae la carpeta que crearon de ZLMU le dais selección a carpeta y automáticamente se os va a poner tanto la carpeta de game como la carpeta de cacheta entonces la tenéis creada previamente y tenéis vuestro videojuego adentro una vez que hayáis hecho todo eso mantenéis todas las configuraciones como están y una vez que ya hemos terminado todo este apartado vamos a enseñar la cola de descarga tiene varios videojuegos o sea no solo el Battlefield y estas cosas sino que tiene muchos, muchos videojuegos ahora se las voy a enseñar desde acá abajo y vais a ver todos los videojuegos que están actualizados y todos sin problemas de ningún tipo y una vez que ya hemos hecho todo esto vamos ahora sí o sí con la otra parte del tutorial que es ya 34 Launcher que es el uso que ya se le da aquí el 34 Launcher es muy fácil y muy sencillo ya vais a tener todo esto aquí le vais a dar a Connect y una cosa sumamente importante aquí vais a seleccionar el videojuego que queréis lanzar le vas a dar aquí en Set y vais a buscar el videojuego que vosotros queráis o que vayáis a jugar por ejemplo yo voy a buscar acá rápido voy a meterme acá vamos a ir acá y el Battlefield y le damos aquí y le damos Autorune ZClient Launcher 2 Star para que cuando una vez que lanceis el 34 Launcher se lance el ZClient y ya esté logueado a vuestra cuenta y tan solo tendréis que darle a por él es muy fácil muy sencillo sin ningún tipo de problema y tienen dos idiomas inglés o en ruso o colores tenéis rojo y naranja una vez que eso ya por ejemplo vamos a ir a Battlefield 3 vamos a ir aquí al multijugador y por aquí también podés jugar el cooperativo podés jugar el single player todo sin problema de ningún tipo y bueno acá veis todos los distintos servidores que hay yo os aconsejo siempre meterlos en los más poblados que están en Rusia o por acá en el Amster Land que está para acá para Latinoamérica que podés jugar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de país aunque estos están todos desbloqueados y estos te dan la experiencia por dos que es súper interesante para subir un poco más rápido de level cada vez que matéis lo que ustedes conocen de Battlefield y lo que vais a ver en el vídeo espero que os haya servido muchísimo y me digáis vuestros comentarios cualquier duda estás viendo el vídeo por favor suscríbete al canal para que la familia siga creciendo activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de un nuevo vídeo deja tu comentario y tu opinión en la parte de abajo además de dejar tu like porque si no el editor se pone bravo y no quieres seguir editando más vídeos para que tú sigas viendo y comparta el vídeo ya que estás por ahí con una persona que le pueda resultar útil bueno pues acá ya están viendo una partida más o menos cómo se comporta básicamente es esto o sea Battlefield muchos lo conocéis de todas formas os voy a dejar algunos clics al final pero aquí estáis viendo más o menos cómo se comporta una partida y es bastante interesante los gráficos todavía a día de hoy son muy buenos y son bastante espectaculares en términos de mucha calidad gráfica de muchos de los juegos a día de hoy y yo lo veo bastante bien y digamos que disfruto bastante de este videojuego todavía a día de hoy y bueno espero que vosotros también podáis disfrutarlo sin ningún tipo de problema ningún tipo de fallo también a esta hora no es muy común de que la conexión esté muy buena pero bueno yo lo estoy probando estoy haciendo algunos test entonces estoy aquí buscándome que un francotirador me huele el pepazo y yo entretenido así que espero que vosotros disfrutéis mucho acordaos de dejar vuestra compartida acá al canal vuestra suscripción vuestro like que siempre me viene bien para seguir trayendo contenido cada vez más reciente y de mejor calidad para ustedes acá le están disparando a este hostias se lo acaban de volar yo estoy ahí disparando al helicóptero con un AK bastante loco bastante digamos que irrealista pero bueno cosas que pasan acá estamos vamos a tratar de ayudar en C que están intentando retomar los enemigos y bueno como podéis ver aquí no veo al que está intentando tomar la bandera a ver no eso era un homie de los de nosotros vamos a ver acá estamos con buscando acá con los compañeros donde está el que está intentando retomar la zona y no lo veo por ningún lado bueno ya la retomamos nosotros la tenemos bajo control y me dejan los del homie oye espérense cabrones y bueno aquí ya nos montamos el homie un poco nos destruzan ok 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 nos van a destrozar nos van a destrozar si seguimos aquí vamos así entre el edificio pero bueno es súper entretenido y lo que os estoy diciendo voy a dejar el clip de otras partidas y otras cosas más entretenidas para que vosotros podáis verlo pensé que era un enemigo es un compañero aliado no uno de la patria es un aliado me he tirado un poco de medicina por acá ya que soy médico acá ve otro más y bueno sumamente entretenido os podéis divertir muchas horas y bueno os voy a ir dejando el video por acá así que ir dejando vuestra suscripción vuestra compartida aquí al canal que no se os olvide sí o sí y vamos a con esta revisión reímos compañeros aquí con la reanimación del compañero nos vamos a ir despediendo nos vemos a la próxima chao chao familia chao chao Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Por acá te voy a estar dejando otro vídeo sugerido del mismo tema O más contenido del canal Y acá abajo podrás suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero en enterarte de los nuevos vídeos Te mando un saludo desde acá desde Cuba Nos vemos a la próxima